Ingresó Rococo Se da la partida del clásico diario El Comercio Busca la punta por el medio Yaisiño Por el lado de afuera lo hace El Bucanero y Cachuelo Va quedando por el centro de la pista Cachuelo con ligera ventaja Segundo El Bucanero, tercero Mister Techera, cuarto Tamunglay En el quinto lugar ha quedado por el medio Yaisiño Luego lo hace Rodil Más atrás viene ubicándose Rococo y Mil Tickets Van ingresando de esta manera a los últimos 900 con Cachuelo en la punta En el segundo lugar El Bucanero, a cabeza tercero lo hace por fuera Mister Techera Cuarto por la balanda Damunglay, a su costado Yaisiño Así se van acercando a los últimos 600 Cachuelo con ligera ventaja, segundo Mister Techera Tercero El Bucanero, cuarto Yaisiño, quinto Damunglay De esta forma van ingresando a la recta final Apareció Cachuelo en la punta, cuerpo y medio de ventaja Segundo Mister Techera, tercero El Bucanero, cuarto Yaisiño y quinto Damunglay Último 250 Cachuelo es el que marcha en la delantera Segundo El Bucanero, tercero Damunglay, cuarto abierto Rodil Faltan 120, Cachuelo adelante Cachuelo cuerpo y medio de ventaja Primero Cachuelo, llegan a la meta Segundo en línea Damunglay junto con Rodil, luego Rococó El Bucanero Más atrás Mister Techera Gana el clásico diario Comercio el número 7 Cachuelo Con Martín Chuan Gana el clásico diario Comercio el número 7 Cachuelo